Ahora de la denuncia que hace una mujer contra su expareja, quien le prendió fuego a su vehículo. Esto ya nos va a dar los detalles nuestro compañero Robert. Luis, esta denuncia se formuló en la ciudad de Caguazú, en la comisaría número 24 Santa Isabel. Una mujer de 22 años de edad le denuncia a su expareja de 24 años de haber sido responsable de este hecho de intento de incendiar su automóvil que estaba guardado en el garage, en el inquilinato donde reside esta mujer víctima. Se percató del ruido, se levanta y encuentra al hombre ya con combustible tratando de encender, incendiar el vehículo. Ante esta situación que hace el hombre, saca su arma de fuego, realiza dos disparos que por suerte fallaron. Se salvó de milagro la mujer. Luego de gritar, luego de pedir auxilio a los vecinos, el hombre abandona raudamente la zona, el lugar y la mujer queda con un terrible miedo. Mencionó de que viene recibiendo amenazas de manera permanente desde el momento en que ella trató de cortar la relación mantenida por espacio de dos años y medio aproximadamente. Sobre este hombre, identificado como Jorge Candia Rotella, de 24 años de edad, pesa varias órdenes de captura en diferentes puntos del país. Se encuentra prófugo por el momento. La mujer víctima es Lorena González, de 22 años de edad, a quien escuchamos, Luis, realizando la denuncia y contando el momento de terror por el cual está atravesando y poniendo en peligro su propia vida.